¡Hombres y mujeres, con las manos arriba! Porque ahora, viene este mix, este mix, ¡directo al corazón! Porque no hay felicidad, sin sufrimiento, no hay éxito, sin lucha. ¡Hey! 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 ¡Seguimos con fuerza! Porque ahora nadie nos para. La humildad, la sencillez se impone, con el talento de... ¡Tu flor, tu flor, tu flor! ¡Armar! ¡No para, no para, no para de sonar! ¡No para, no para, no para de sonar! ¡Imparable! ¡Y es el respaldo musical de los chicos romanceros! ¡Cómo dice, cómo dice! ¿Cómo no voy a llorar, si tú no estás junto a mí? ¿Cómo no voy a sufrir, si te alejaste de mí? ¡Hoy tienes otro querer! ¡Hoy tienes otro querer! ¡Maldigo, tu falso amor! ¡Has engañado a mi vida! ¡Con llanto vas a pagar! ¡Bien! Decías quererme tú, hacías amarme más. Fingiste darme tu vida, fingiste darme tu amor Y cuando más te quería, en gato me abandonaste Malpago diste a mi vida, de dolor voy a llorar De dolor voy a llorar Una verdad puede dolerte y hacerte llorar Pero una mentira, te marca para siempre Siempre hay, mentiras placenteras, libertades dolorosas Y las palmas, arriba, las palmas, arriba, las palmas, arriba Producimiento Móvenme mi amor, móvenme mi amor, móvenme mi amor ¡Somos Ruling Producciones! ¿Cómo no voy a llorar si tú no estás junto a mí? ¿Cómo no voy a sufrir si te alejaste de mí? Hoy tienes otro querer, maldigo tu falso amor Has engañado a mi vida, con llanto vas a pagar Decías quererme tú, decías amarme más Fingiste darme tu vida, fingiste darme tu amor Y cuando más te quería, en gato me abandonaste Malpago diste a mi vida, de dolor voy a llorar De dolor voy a llorar Lo baila mi gente de Arequipa Justo, la ciudad imperial ¿Y dónde está la mancha de Juliaca? Uno Una cervecita más Una chelita, dos chelitas, tres chelitas para gritar Una chelita, dos chelitas, tres chelitas Incansablemente, seguimos con fuerza No te equivoques Sí, sí, sí Y ahora, complacemos, este invitazo Para nuestros hermanos de la costa, sierra y selva peruana Es el talento, el sentimiento y el amor De tu flor Amar Y las chelas de arriba, hey, hey Llevesas de arriba, hey, hey Las chelas de arriba, hey, hey Ciervo de lleno, ciervo de lleno Lleno, llenecito, lleno Lleno, llenecito, lleno Sembíadito Tomaré, cantaré por tu adiós Me quedaré solita No tendré a quien contarle Mi sufrimiento, mis penas Solo yo sé que sufriré, voy a olvidarte Solo yo sé que sufriré, voy a olvidarte Nunca pensé Nunca pensé Que en la felicidad Tuviera tanta tristeza Salud, amigos Salud Una cerveza Para calmar la tristeza Y otra más Para bailar Para gozar Para bailar Para gozar Con los chicos Romanteros No te equivoques Pura calidad Y ahora las mujeres Ándale Tomaré, cantaré por tu adiós Me quedaré solita No tendré a quien contarle Mi sufrimiento, mis penas Solo yo sé que sufriré, voy a olvidarte 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 Porque la lucha no tiene por qué parar Marcial Chereya Clotilde Marconi Ese movimiento, ese movimiento, ese movimiento Zapateadito, 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 zapateadito Y lo baila En Bolivia Chile Argentina, Brasil Y toda Sudamérica Esa pollera, esa pollera Esa pollera, esa pollera Mueve pa' aquí, mueve pa' allá Mueve pa' aquí, mueve pa' allá Cintura Cintura, cintura, cintura Cintura Porque la fe es lo más lindo de la vida Seguimos con la bendición de Dios En escenario Tu flor Amar Un, dos, para bailar Un, dos, para gozar La mañana te doy, la mañana te doy La mañana te doy es el circo dono Y para todas las solteras Somos los cinco romanceros ¿Qué te quiere? Te puse, me siento, tengo ganas de llorar La tristeza que hay en mi pecho Es por causa de una traición Hoy amigo acompáñame Una cerveza quiero invitarte Esta noche quiero beber Hasta olvidar ese falso amor Hoy amigo acompáñame Una cerveza quiero invitarte Esta noche quiero beber Hasta olvidar ese falso amor Amigo Amigo Acompaña mi dolor Quiero olvidar Ese falso amor En los momentos difíciles Se conocen a los amigos Y dicen Tu flor, tu flor, mamarín Tu flor, tu flor, mamarín Con mucho cariño Para Miriam Quispe casi Por uno Con sentimiento Te puse, me siento Hoy tengo ganas de llorar La tristeza que hay en mi pecho Es por causa de una traición Hoy amigo acompáñame Una cerveza quiero invitarte Esta noche quiero beber Hasta olvidar ese falso amor Hoy amigo acompáñame Hoy amigo acompáñame Una cerveza quiero invitarte Esta noche quiero beber Hasta olvidar ese falso amor Aléjate, aléjate de mi vida No quiero más No quiero más No quiero más tus mentiras Aléjate, aléjate de mi vida No quiero más No quiero más tus mentiras Aléjate, aléjate de mi vida No quiero más No quiero más No quiero más tus mentiras Aléjate, aléjate de mi vida No quiero más No quiero más tus mentiras No quiero más No quiero más No quiero más Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo U-ja Para bailar U-ja Para gozar Y es el sentimiento De la primera guitarra Mira cómo ataca la guitarra Mira cómo ataca la guitarra Mira cómo ataca la guitarra Seguimos imparables, más fuertes que nunca Pero con humildad, seguimos adelante No te equivoques, siempre, con la fe en nuestro Señor Sin hacer daño a nadie